¿Cuál fue el partido muy difícil en un campo de juego con un adversario que sabe muy bien a lo que juega? En muchos momentos estuvimos en inferioridad numérica en la zona central. No era un partido para jugar uno contra uno. Sí hicimos un muy buen primer tiempo, podíamos ver marcado. Y el segundo tiempo el adversario fue mejor. Nosotros nos posicionamos 10, 15 metros atrás de lo que queríamos. Nos fue llevando el rival. Creo que el gol favoreció a ese posicionamiento defensivo que tuvimos que sostener. Y lo pudimos sostener hasta el final. Si bien el rival no tuvo muchas claras, pero sí nos llevó. Y tuvimos que sostener un bloque defensivo principalmente en los últimos 15 minutos del partido. Por ahí lo más justo era un empate. Pero este campeonato está así de difícil. Y tenemos que seguir partido a partido. Siempre hay cosas que mejorar. Siempre hay cosas para sostener. Pero también felicitar al adversario que juega muy bien. Doctor, felicitaciones. Los puntos altos del cuadro de Reddick en el 10 de hoy que le permitieron llevarse los 3 puntos hasta la recente de Barrión. Yo creo que los puntos altos fue el colectivo. Hoy fuimos uno solo. Fuimos un equipo muy solidario en la fase defensiva. Muy organizados. Teníamos que volver a iniciar de atrás y adelante. Reitero, en el primer tiempo tuvimos pasajes muy buenos. Posibilidades claras de gol. Buena posesión. Buenas llegadas profundas. Y en el segundo tiempo, después de los 15, el rival nos llevó. Y creo que hoy la figura fue el equipo. La entrega, el comportamiento de los muchachos. La verdad, siempre sostengo. Hasta en los momentos de adversidad. Si bien veníamos a perder dos partidos, no lo habíamos hecho bien. El grupo lo sabía, pero sigue trabajando. Hay que ir fecha a fecha. Un campeonato muy difícil. Agradecerle a los hinchas que hicieron este viaje hasta acá. Lo habían hablado también antes de salir del vestuario. Los muchachos, por los hinchas que han venido. La verdad que tienen un compromiso notable. Y le reitero, la figura es el equipo para mí en el día de hoy. En un partido, como todo de la semana, trabajamos mucho. La verdad que la dedicación de los futbolistas es notable. En la parte audiovisual, en el campo, en la pelota fija, en la táctica móvil. Ellos están entregándose mucho. Sienten el proyecto. Estábamos muy golpeados porque los dos partidos pasados no nos habían salido las cosas. Siempre hay que recordar que los futbolistas son seres humanos. Tienen emociones. A veces alguna mala jugada, algún futbolista le puede quedar para todo el partido. Tuvimos mucha fortaleza mental. El grupo lo sacó adelante desde el día uno, desde el lunes. Que comenzamos a trabajar este partido. Reitero, entró en un equipo muy difícil. Que juega muy bien. Y que por ahí lo más justo hubiese sido un empate. Y lo que me queda, la sensación que el primer tiempo, volver a sostenerlo más tiempo. Que estamos en eso. Donde tuvimos llegada, pudimos marcar. Y el gol tempranero en el segundo tiempo cambia el trámite. Por ahí cedimos un poco la presión tres cuartos. Que estábamos bien posicionados. El rival hizo un juego de posesión de superioridad. Y nosotros tuvimos que establecer un juego de posición, de posicionamiento más defensivo. Y presionar de manera intermedia. Porque si íbamos uno por uno, por ahí la podíamos pasar mal. Entonces, reitero, el comportamiento táctico de los muchachos, la entrega. Las disputas en las divididas. El esfuerzo hoy la figura el equipo. Y agradecerle a los jugadores. Y lo original es que era difícil conformar el campeón. Para ganar los hoyos. Porque tenía varias bajas. Le ha complicado eso. No tenía nada más a González. No tenía nada más a Luz. Hay pocas cartas en la participación. Sí. Obviamente que nosotros cuando en los planteles, más allá de la estructura que tengan. En la organización, en la concepción del grupo de jugadores. Cuando te faltan más de cinco o seis jugadores. La verdad que se resiente no el armado estructural inicial. Sino también el recambio durante el mismo juego. Teníamos que hacer un partido largo. Tener preparado a Nacho Carroca. Que era un cambio que a lo mejor podía haber sido antes. Pero era un cambio para oxigenar la zona media. El tema de Juancito. El tema de Gonzalo. Eran cambios que estaban planificados. Por hoy Javier sale porque tuvo una contusión muy fuerte. No aguantó diez minutos más. La verdad. Felicitarlo a nuestro juvenil. Y después se fue dando un partido que nos posicionó cómodamente en los defensivos. Los últimos treinta. Pero cedimos mucho a terreno. Sí destacar. Reitero. La entrega. La voluntad. El esfuerzo de los jugadores. Notable. Que lo tenemos siempre. En cada entrenamiento. Desde el día uno. Y esperar que se recupere bien. Tanto Mauro. Como Ignacio Ibáñez. Que no lo quisimos arriesgar. Porque ya están a disposición. Pero por ahí. Lo podíamos perder más fechas. Entonces llegan bien para la semana que viene. Lo mismo que Mauro Iturra. Hizo su primera semana totalmente completa. Adaptada. Así que bueno. Contento con los muchachos. Con el grupo de jugadores. Este campeonato va a ser difícil. Va a haber semanas de adversidad. Va a haber semanas que a lo mejor tienen tranquilidad. Pero no nos tenemos que ir a los extremos. Ni todo es malo. Ni todo es bueno. Mucha paciencia. Mucha calma. Mucho espíritu como tuvieron hoy. Fortaleza mental. Se viene un adversario muy difícil como Wander. En el campeonato está apretado para todo. Partido a partido. Y mucha tranquilidad. Primero que todo. ¿Qué es lo que el partido se pudo hacer Raúl? La primera mitad. En los primeros 15 minutos que hubo. Dos de las situaciones claras. Que quizás eso hay que mejorar en la semana. No digo. No quiero tampoco generar una discusión. Y segundo. ¿Qué se le puede también decir al hincha? Que vuelve a renovar esa ilusión. Que perdió hace ya una o dos semanas. Después de la dos derrotas. Bueno. Mirá. Yo no sé si el hincha perdió la ilusión. Porque llenar tres colectivos y venir acá. Me parece que con eso le contesto con todo respeto. Y en la segunda pregunta. Siempre primero está la gestación sobre la finalización. A mi entender. Hemos gestado mucho. Si bien como usted dice. Fallamos la puntada final. A veces son circunstancias. También adelante tiene un arquero muy bueno. Una defensa que defiende en bloque bajo. En su mejor versión. Más cerca de la raya 18. Teníamos que tirar de afuera. Ir a buscar los rebotes. En este caso. En el primer tiempo no pudimos marcar. Lo hicimos a través de la táctica fija. Que Kevin. Valoro que se queda siempre a entrenarlo. Y la verdad que. Es un jugador que le viene muy bien. A él. Anímicamente. Al grupo. Hoy era un partido difícil. Muy difícil. Le reitero. Hubo espíritu. Hubo entrega. Hubo momentos para el adversario. Hubo momentos nuestros. Un partido muy bien jugado. Bien arbitrado. La verdad que. Creo que el que vio este partido. Creo que se ha llenado. Por ahí puede haber habido. Perdón. Más goles. Pero. Gracias a Dios. Nos llevamos un triunfo muy grande. Le deseo un bendecido retorno. Y una feliz Pascua para mañana.